El Mácapitio Después los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña Pero la mina se vino abajo y se volvió a despertar la maldición Decenas de hombres quedaron atrapados, sin comida, ni luz Y en la oscuridad llegó el hambre Sus instintos los consumieron y acabaron volviéndose locos, asesinos, caníbales Comieron carne humana Y si matas a esa criatura infernal, libera su espíritu Que vaga por la montaña como una brisa maligna esperando volver a poseer Es mejor no matarlos, lo intenté Solo puedes atraparlos y provocarlos con fuego Después de todos esos años, después de tantas lunas y cacerías El Mácapitio seguía libre Lejos de mi alcance, más allá de mis habilidades Hasta que una noche, para un año Por fin lo encontré Pero no estábamos solos en el bosque aquella noche Al seguir el rastro del Mácapitio Seguí el rastro de algo más El Mácapitio obligó a sus amigas a ir a la montaña No pude hacer nada No pude salvarlas Pero pude vengarlas Casé al huélvido y le prendí fuego El Mácapitio había muerto